¿Está dispuesto a explicar y a transparentar la forma en que fue nominado por su respectivo partido político? Fueron los que me eligieron por mayores votos. Posteriormente a eso, recibo mi constancia y me voy a Mexicali, al Instituto Estatal Electoral y de Privación Ciudadana. Me entrego mi solicitud, mi pre-candidatura y los consejeros a los 6, 7 días aprobaron, cumplir con todos los requisitos. Eso fue públicamente, publico, donde yo veo que hubo una transparencia muy amplia. ¿Para qué quieres representarnos? Es como el senadense, quiero mucho mi ciudad y quiero yo impulsar, impulsar el desarrollo económico de mi ciudad. Quiero legislar en apoyo a la educación, al abasto del agua que tanto falta nos hace, a la salud. Y el deporte y otros temas, ¿no? Yo podría quedarme en una hora mencionarlo. Por ejemplo, la persona de tercera edad, su pensión. Su pensión es una pensión muy baja, ¿no? Estamos hablando de 1.900 o 1.000 pesos al mes. Les falta mucha atención a ellos. Es importante apoyarlos, impulsar proyectos, iniciativas para que ellos sean muy seguro médico. Que su pensión fuera mayor. Estamos hablando de las madres solteras, batallando con las guarderías. Batallando que a los 38 años, se lo digo, o que yo he visto, o que escucho, no les dan trabajo. A los jóvenes universitarios, que les falta un año para terminar su carrera. No la terminan, ¿por qué? Porque no hay un recurso, no hay una beca. Es importante también gestionar fondos. Primero, reactivar el Instituto de la Juventud. Y ya posteriormente, promover becas. Bajar fondos para que esos estudiantes de excelencia calificación tengan su beca. También, jóvenes, estudiantes de escasos recursos. Pero atletas, atletas de alto rendimiento que también es mejor. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor éxito de su carrera? Mire, el mayor éxito de mi carrera ha sido mi familia. Tengo una maravillosa esposa. Madre, una gran mujer. Llevo 25 años casado con ella. Y lo digo porque si no tienes áxito en tu familia, es muy difícil cumplir las metas. Yo soy una persona que cumplo mis metas. Que me enfoco mucho en mis proyectos. Proyecto de las empresas, de los hoteles. Hay que ser perseverante, ¿no? Y eso es lo que soy. Soy una persona incansable en mis proyectos, ¿no? En mis metas. Ahora aquí en el servicio público, voy a ser un imputado incansable. ¿Ha aprendido algo de sus errores? Claro que sí. Uno aprende más de las derrotas, en este caso errores, que de los triunfos. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas, no te das cuenta, festejas el triunfo. Pero cuando pierdes, automáticamente dices, ¿por qué perdí? Y ya empiezas a analizar los problemas. ¿Qué hice mal? Y eso, pues, te enseña. Pregunta 5. ¿Qué es lo que puede hacer por nosotros que otros no pueden? Yo puedo, bueno, yo no, yo no puedo ser como una, yo soy una persona, como se lo dije. Pero aparte de eso, muy profesional, una persona de valores, de principios. Y lo que yo, lo que a mí me gusta hacer, ser una persona muy positiva en mis acciones. Hasta en las palabras. Cuando vivo acciones, pues lo que estamos haciendo hoy en día, o sea, trabajando para mejorar la calidad de vida de los encenadenses. Eso, ahora, no respondo por otras personas, ¿no? Cada quien hace, hace su, sus acciones, ¿no? ¿Ven? No sé si. Hasta bien, también. Pregunta 6. ¿Estaría dispuesto a someterse a un examen de conocimientos básicos en historias de la reforma, derecho constitucional, teoría económica, ciencia política y administración pública? Claro que sí. Claro que sí. Uno cumple, y se lo digo, 80 años y sigue aprendiendo, ¿no? Yo con mucho gusto, me gusta aprender y aprender todos los días. Aprendo todos los días. Mi estado es bello. Yo corrí, corrí las bajas 500 y las bajas 1000. Y recorrí todo mi estado. Muy interesante. Tengo familia, escritores, escritoras. Son los que escriben sus libros, sus novelas. En el estero bicho, tenemos un museo de la historia de nuestro país. En todas palabras, es muy importante la cultura. La cultura de nuestro país, de nuestro estado. Hay que conocerla bien. En la cuestión económica, seguro que sí. El servicio público, es la primera vez que participo. Tiene eso, con razón. Ok. Siete. En caso de ganar las elecciones, ¿podría mencionar quiénes serán sus colaboradores directos y en base a qué criterio los designaría? Ahorita estoy muy enfocado en la candidatura. Muy enfocado. Tengo un equipo y lo que quiero yo es ganar, trabajar para ganar la elección. No he pensado, no he pensado en quiénes van a ser sus colaboradores. Pero sí le aseguro, sí le aseguro que mis colaboradores van a ser gente profesional, preparada. Yo le puedo mencionar a uno de ellos, Arturo Sallas, licenciado en la economía. Arturo me lleva las finanzas, una persona muy capaz. Que no me preocupo yo absolutamente en nada, en la cuestión de las finanzas de mi campaña. A ver, en caso de ganar, pregunta ocho, mencione quiénes serían sus asesores. Bueno, eso no lo he analizado. En su momento, con mucho gusto, se lo daría a conocer. Pregunta nueve. En caso de ganar los comicios, ¿le rendiría cuentas a sus ciudadanos o a su respectivo partido o líder político? Rendir cuentas. Yo he dicho cuentas claras, administrarles largas. Yo le rendo cuentas a los ciudadanos, a mi partido, porque el ciudadano es el que te elige. Entonces tienes que responderle al ciudadano con acciones, pero también con transparencia. O sea, yo estoy dispuesto a, de las puertas, a ustedes, a la sociedad. Ok, pregunta diez. En caso de ser diputado local, ¿cómo le garantizaría a los ciudadanos que asistirá a todas las sesiones? Bueno, yo al ciudadano le garantizo que voy a asistir a todas, porque soy una persona responsable. Una persona que quiere trabajar para la sociedad y la única forma de cumplir con esta tarea es participar. Si no participas, pues entonces no vas a cumplir con tu tarea y es una tarea de tiempo completo o más. En otras palabras, voy a elegir al 100% para los ciudadanos. Para mi estado. Yo le estoy ya pidiendo a los ciudadanos, porque he caminado más de 150 colombianos. Que participen, que no están solos, que se organicen, porque la única forma de tener éxito es trabajar unidos, organizados. Irnos juntos a bajar los recursos y trabajar juntos en los proyectos. Eso es importante. Esto se llama, muy sencillo, atención ciudadana. Un gobierno incluyente. Uno solo, muy difícil. Procederá sola, muy difícil, pero unidos. Vamos a darle seguimiento a los proyectos o a los temas. ¿Puedo hacer un proceso de ministra de Rui? Ah, bueno, cierre de Rui. Pregunta dos. Entonces, ¿cuál se considera que son los principales rezagos en materia legislativa en México, California? Los principales rezagos que hay que impulsar, que hay que legislar a mis compañeros, es el abasto de agua. Dos. Dos. Salud. Tres. Infraestructura, carretera y vialidades. Educación. Educación va primero. Y la atención, los programas sociales para apoyar a los grupos más vulnerables. Si no hay agua, no hay desarrollo económico. Si no hay salud, no hay desarrollo económico. Si no hay infraestructura, carretera y vialidades, estamos también. La otra cosa es más económico. No hay desarrollo económico. Eso, cuando hablo desde la Cortés hasta el Paralobitocho, estoy hablando de todo el municipio. El municipio, el sur del municipio, pues va a tener una carretera que se construyó en los tiempos de Echeverría. Estaba mejor antes que hoy en día. Es un ejemplo que le doy, falta ahora como uno. No puede ser posible eso. El hospital, el hospital más lejos del sur del municipio, está aquí en Ensenada, que es el hospital general. Se habla hablando de salud. Ya después, después de ahí, ya no hay hospitales. El 40% de nuestros habitantes, pues viven en el sur del municipio. San Quintín requiere de un centro de salud de primer nivel, con buenas ambulancias. Las ambulancias a veces no llegan al lugar de los hechos y se muere el paciente, fallece. También una brigada móvil. El distrito es muy grande. Es un municipio más grande de México. Las brigadas móviles a las colonias más lejanas. Pregunta 13. ¿Qué leyes en específico pretende proponer, reformar o abrogar? Primero, ante todo, yo quiero ser muy claro, que se respete la ley y se castigue la impunidad. Por otro, voy a reformar leyes, voy a crear leyes y voy a gestionar recursos al desarrollo económico del Estado. ¿Qué está pasando? Que nuestra burocracia, nuestro mar de trámite que tenemos, nos está perjudicando mucho. Que vengan las empresas y se establecen la impunidad. Aquí en Ensenada, se están yendo los mineros a Sinaloa. En 15 días les dieron los permisos para operar los negocios. Aquí en Ensenada, llevan un año y medio, y todavía no pueden recibir sus permisos. En el sector turístico, hay una inversión aquí fuerte, que está parada. Hasta que entren, están esperando que entren, que entren el nuevo gobierno. ¿Y qué está pasando? Están invirtiendo en los campos. Entonces eso, hay que legislarlo. Hay que impulsar el desarrollo económico. Porque uno de los reclamos sociales es el desempleo. Cuando me dicen todos los días que no hay trabajo, y sin embargo, se está yendo la inversión, pues entonces hay que tomar acciones. Pregunta 14. ¿Qué instrumento de democracia directa implementará para consultar a los ciudadanos del distrito que pretende representar? Otra vez la pregunta, pero vamos a consultar. ¿Qué instrumento de democracia directa implementará para consultar a los ciudadanos del distrito que pretende representar? Atención ciudadana, que tanto falta nos hace incluir a la sociedad a trabajar. Se lo dije anteriormente y se lo repito. Eso es ser democrático, abierto, recibir a la gente, atender a la gente, que se sienta bien. Cuando tienes atención ciudadana, entonces sí, cualquier tema se le va a dar seguimiento. Cualquier tema, trabajando con la comunicación. Vuelvo a repetir, con un gobierno incluyente, un gobierno participativo. No lo va a ir. No lo va a ir. Y eso es lo que yo he percibido, y lo sigo percibiendo. Ayer mismo, en la ciudad de Nueva Costa Azul. El olvido y la abandono, no hay comunicación. Señor, llevamos 40 años aquí con esta lámpara, con las casas estas que no dan mantenimiento. Vamos, con los cables, con el alumbrado, con la inseguridad. Entonces, señores, ¿cómo es posible? ¿Qué ha hecho? No, pues hemos ido al gobierno del Estado, al gobierno del municipio. Pues sí, 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 se acabó. Es un democrático. Pregunta 15. ¿Estaría dispuesto a reducir su salario, comisiones, dietas y exoneraciones? Primeramente, no sé cuánto gana un diputado. Si le ha dicho, ¿cuánto gana un diputado? Bueno, lo sabemos. Pero, miren, yo con mucho gusto, porque sé, y eso es una de las peticiones de la gente, que los políticos ganan mucho dinero de más, y miren, aquí estamos molados. Así es. Yo con mucho gusto. Encantado, que se le baje, se le bajen los sueldos, pero que el excedente, que sea, que se aplique para acciones sociales, actividades sociales. ¿Qué es eso? Destinada social, actividades sociales, actividades sociales. Pregunta 16. ¿Legislaría para que cualquier ciudadano pueda solicitar información relacionada a cualquier naturaleza sobre los funcionarios públicos, familiares y colaboradores? Así es. Eso se llama transparencia. Lo único que sí yo le puedo decir es que la cuestión personal, familiar, es la que tener un poco de cuidado, que no se violen las garantías individuales. Así es. Bueno, eso será todo en lo que respecta a las preguntas abiertas, respuesta amplia. Ahora van las preguntas para responder únicamente con sí o no. ¿Sí? Ok. Pregunta número 1. ¿Impulsará una solución definitiva al conflicto de límites territoriales entre Ensenada y Playa de Rosalito? Sí. Dos. ¿Votará a favor de la municipalización de San Quintín? Sí. Tres. ¿Presentará una iniciativa para que se modifique la ley de coordinación fiscal para que Ensenada reciba más recursos? Sí. Pregunta 4. ¿Votará a favor del aborto? A ver, repítame. Explíquensela. ¿Votará a favor del aborto? ¿El aborto? Sí, mi amor. ¿Todos han respondido? Sí. Sí. ¿Sí voy a votar a favor del aborto? Sí. Pregunta 5. ¿Votará a favor de las uniones de personas del mismo sexo? Sí. Sí, siempre y cuando no tengan hijos. Seis. ¿Votará a favor de las candidaturas independientes? No lo obtenemos. Repito, pregunta 6. ¿Votará a favor de las candidaturas independientes? Sí. La pregunta 7. ¿Votará a favor de la revocación del mandato? Sí. Bueno, pues candidato, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.